Siete emocionantes semanas es lo que llevamos en esta primera temporada de Helato y cada vez nos acercamos más y más a conocer los ganadores de esta primera temporada así que vamos a ver un resumen de lo que fue este episodio más recién La conductora Mandy Mesa nos hace ese acostumbrado resumen de lo que fue el episodio anterior un episodio que nos trajo una de las jornadas más intensas del programa hasta este capítulo y recordando que tuvimos un hexacircuito que puso a los competidores a sacar todas esas fuerzas que tenían y bueno también una prueba de bastante resistencia mental nuevamente tenemos un arranque del capítulo donde nos adentramos un poco más a conocer a los participantes y aquí la producción nos muestra un poco más de lo que son esas motivaciones de cada uno de los equipos qué es lo que los está impulsando a resistir y a buscar la victoria en esta primera temporada recordemos o caigamos en conciencia de que faltan pocas semanas para que conozcamos a los ganadores de esta primera temporada y es que esos ganadores van a hacer historia se van a convertir en los primeros campeones de esta temporada y bueno Uda darán mucho de qué hablar y llegamos al punto de partida aquí los conductores Mandy y Alex le recuerdan a los españoles que en el episodio anterior ellos obtuvieron una ventaja la ventaja es que ellos pueden saltarse una prueba y les preguntan si lo van a utilizar en este episodio o si lo van a reservar en este caso los españoles decidieron reservarse esta prueba para el siguiente episodio la primera prueba llamada dame letra llanero consistía en que los participantes debían entrar a un establo y aquí uno de ellos debía identificar 18 letras que estaban contenidas en las orejas de una gran cantidad de vacas o ganado en este caso con todas estas letras debían armar una frase que tenía cuatro palabras una frase bastante típica en el llano nuevamente una prueba a las que yo llamo conchita de mango y donde la ventaja la tendrían bueno quienes tuvieran más conocimiento sobre venezolanidad y este fue el caso de Annie y Sabina quienes al completar las letras pudieron darse cuenta de que se podía amar una frase bastante común que era tengo el alma llanera y con esta frase pudieron culminar con gran ventaja esta primera prueba y avanzar en la siguiente la pareja que avanzó en segundo lugar fueron los esposos Johnny y Sabina quienes también tenían un poquito de conocimiento y bueno fueron seguido los pasos a Annie y Sabina en tercer lugar tenemos a Laurence y Úrsula que tampoco estaban muy perdidos y quienes sí estaban bastante perdidos eran los españoles y tardaron bastante en terminar esta prueba llegamos a la prueba número 2 y esta consistía en que cada equipo debía levantar una cerca de 5 metros es decir debían enterrar en el suelo 5 estacas luego colocarle el alambre y hacerlo de una manera que el baquiano pudiera aprobarlo tenían que hacerlo de la manera correcta y para sumarle un poco más de desafío a este reto debían hacerlo bajo ese intenso sol llanero como según la tabla de posiciones las primeras en llegar fueron Annie y Sabina quienes al ver de qué se trataba la prueba al principio dieron todo por perdido porque realmente era una prueba física que requería bastante esfuerzo físico y para ellas los más fuertes eran los hombres de los equipos que venían pero no contaban con que Sabina también es muy fuerte mentalmente y pudo descubrir una estrategia para poder abrir esos huecos y enterrar esos palos así pudieron mantener su primer lugar en esta segunda prueba Úrsula y Lawrence también fueron bastante inteligentes y fueron bastante fuertes y pudieron quedarse con ese segundo lugar en la competencia y bueno como era de esperarse en tercero y cuarto lugar tenemos a los españoles y tenemos a Johnny y Sabina y no poder aportar nada llegamos a la tercera prueba de esta jornada y esta consistía en que los equipos debían llenar una carretilla con comida para animales y debían llevarlo por un trayecto hasta una caballeriza allí debían depositar estos alimentos en cada uno de los sitios designados pero la dificultad principal de esta prueba es que cada uno de los participantes iba a tener uno de sus pies amarrado al pie del otro entonces debían coordinarse debían tener bastante comunicación y debían hacerlo de una manera rápida aquí es donde esa ventaja de tiempo que habían ganado las amigas Annie y Sabrina les ayudó bastante porque llegaron de primero y pudieron culminar esta prueba en primer lugar aunque eso sí con bastantes dificultades pero esa ventaja de tiempo les ayudó bastante en segundo lugar los hermanos Lawrence y Úrsula pudieron también llegar a esta prueba en segunda posición y culminarla también en este lugar y bueno, vemos que han mejorado bastante con relación al episodio anterior donde estaban bastante bajo de ánimo y eso los afectó bastante en tercer lugar los españoles recuperaron un poco la suposición y pudieron culminar esta prueba en tercer lugar y en último lugar tenemos a los esposos Jonny y Sabina llegamos a la prueba final la prueba número 4 y yo diría que esto ya es un clásico en el ato y es entrar al corral y perseguir a algún animal en esta ocasión debían entrar las parejas y perseguir a unos pequeños cochinitos cada uno debía perseguir y atrapar a uno y levantarlo por unos segundos o minutos para poder culminar esta prueba era una prueba bastante rápida y que no tenía mucha novedad eso sí, había que perseguir por un ratito a estos cochinos que no se iban a dejar atrapar así como así pero las amigas Annie y Sabina pudieron finalizar en primer lugar luego tuvimos a Laurence y Ursula en tercer lugar tuvimos a los españoles y por último a Jonny y Sabina la única debilidad que tiene es que así termina esta jornada del episodio 7 y la tabla final de posiciones quedó de la siguiente manera tomando el liderato por primera vez en la competencia las amigas Annie y Sabina se quedan con ese primer lugar bastante merecido en segundo lugar tenemos a los hermanos Laurence y Ursula quienes han mejorado su desempeño con respecto al episodio anterior en tercer lugar tenemos a los españoles quienes bueno como vimos al principio tuvieron esa gran desventaja de no conocer mucho de las frases venezolanas referidas al Jan y en última posición tenemos a los esposos Jonny y Sabina en el doble descubrimos que en este episodio tampoco tendremos una pareja eliminada así que los esposos Jonny y Sabina son salvados por tercera vez en toda la temporada y esta sentencia la da el llanero vaciado eso sí a medida que nos acercamos al final están llegando más y más sorpresas y una de ellas es que las ganadoras Annie y Sabrina podían intercambiar parejas las que ellas quisieran en este caso ellos intercambiaron las parejas de los esposos y los hermanos y para el siguiente episodio ese será el orden o la nueva organización en que tendrán que afrontar las pruebas en el episodio 8 así termina un episodio más en el ato y a ti que te pareció déjame tus impresiones aquí en los comentarios gracias por mirar este vídeo te invito a suscribirte a mi canal mi nombre es José Il nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!